qué tal roberto cómo estás bien muy bien buen día y vos bienvenido nuevamente qué lindo souvenir me encanta lo que has hecho que tierno puede ser para un nacimiento un bautismo bien para bebé hicimos unos globos con una canasta para su venir para entregar me encanta con el chupete los chupetes también hay realmente globos para todo tipo de eventos totalmente diferentes impresiones que quedan el motivo para para lo que sea bueno ya enseñamos a hacer esto exacto tenemos imágenes señor director vamos a empezar inflando globos de 5 pulgadas que lo vamos vamos a hacer de en dupla dupla significa que son de a dos globos son de cinco pulgadas que lo vamos a calibrar los primeros dos a tres pulgadas y media y a cuatro pulgadas y media la particularidad de este tipo de trabajo lo que tiene es que ustedes van a ver cuando los trenzamos sobre la tanza que a medida que lo vayamos tres trenzando ya no va quedando la forma circular esto nos facilita en demasía la tarea porque nos permite que una vez que tenemos el trabajo terminado ya nos tomó toda la forma de nuestra futura canasta la cantidad de duplas que vamos a tener que realizar para lo que ustedes estuvieron viendo recién son 28 duplas o sea que vamos a utilizar unos 56 globos utilicen siempre globos de calidad para decoración nosotros utilizamos globos tuki esto le va a permitir que seamos más fácil nuestro trabajo cuando utilizan los de otra calidad bueno de repente a veces pueden tener inconveniente seguimos trenzando como ustedes están van viendo uno por uno hasta llegar a la cantidad deseada de 28 duplas nosotros bueno ya tenemos un avance ahí ven como les queda como les contaba una vez que terminan de trenzar no hace falta obligarlo al globo para que se forme la forma circular simplemente lo toma solo con esta técnica entrelazamos y terminamos de tomar un círculo hoy esto que están viendo acá es la base de una canasta pero si lo miran detenidamente con el centro que vamos a hacer ahora y supongamos que lo hacemos en color celeste y blanco podría llegar a ser una escarapela también es un comentario que les hago porque es muy común que a veces uno se enfrasca en que es un trabajo así y que no es de otra manera y sin embargo lo podemos aplicar para diferentes cosas ahora vamos con globos que va a ser en la parte del centro que también están inflados estos están inflados los 2 a 3 pulgadas y media ven como lo vamos entrelazando simplemente uno al lado de otro esto nos va a ir formando lo que es nuestra base para poder estar digamos clavando anclando los futuros globos que van a ser los que vamos a dar de souvenir seguimos inflando seguimos entrelazando y bueno de a poquito a poquito ustedes van a ir sumándose a esta pasión por lo que es la globología la decoración con globos la globomanía y de a poquito van siendo parte de todo esto una vez que ya lo tenemos lo atamos los terminamos entrelazar y lo vamos a ir a colocar al centro de lo que va a ser nuestra canasta de souvenir tengan en cuenta que como dijimos al principio del programa los globos en este caso van a ser de souvenir de un bienvenido bebé con diferentes motivos pero también pueden utilizar otros tipos de impresiones para todos tipos de eventos tengan tengan presente que la variedad es muy pero muy amplia el globo es sinónimo de color de alegría de fiesta y entonces bueno siempre hay un buen motivo para para festejar ven como de alguna manera si lo ven el centro es como el centro de una flor si una flor de seis pétalos con un centro ahí instalamos la parte del medio de nuestra canasta y ya va tomando forma una vez que los entrelazamos entre sí para que no se nos escapen no le tengan miedo nunca que se les revienta el globo ni demás porque como les comenté en otras en otros encuentros globo con globo no se rompe una vez que los acomodamos y quedan en su posición ahora vamos a hacer lo que es la manija el asa de nuestra canasta para esto vamos a utilizar globos 260 T vamos a hacer dos globos nosotros ya los tenemos inflados es un globo que es muy fácil de inflar con un inflador manual siempre tengan la precaución de dejar un pequeño espacio al final porque porque ven como lo estamos entrelazando bueno eso le está quitando un poco de espacio al globo entonces si nosotros lo inflamos hasta el final lo que nos va a pasar es que se nos va a reventar entonces ven la punta que está quedando y aparte nos va a ayudar a poder atar a anclar el globo a nuestra nuestra base una vez que lo tenemos atado el globo y entrelazado lo podemos estar como vimos recién cortarlo porque porque es un globo que no se les va a reventar cuando lo corten en la punta que no está inflada lo atamos de un lado después lo vamos a ir a atar del otro y de a poquito a poquito nos va quedando nuestro trabajo terminado después vamos a tener ya tenemos en este caso los tiempos son así ya tenemos armado que eso es un moño para ponerle para que quede un acabado prolijo le vamos colocando los globos de 5 pulgadas este este accesorio que están viendo es un tallo floral se llama si tiene una particularidad vieron el clásico palito el copito porta globo con el que se le dan los globos de promoción a veces y demás bueno siempre se ve en lo que es la parte del nudo y del cuello del globo en este en este accesorio justamente como es para un trabajo más delicado y de souvenir ustedes ven una copita que está en el extremo superior que una vez que está atado lo tiran y lo calzan y eso hace de que no se vea el nudo y que le dé un acabado muy pero muy delicado para todo para todo tipo de eventos obviamente que tenemos que saber cuántos van a ser los invitados cuando va a ser la gente que va a recepcionar inflamos la cantidad de globos que consideramos necesario no para darle la recepción a nuestros invitados los que vienen a ver a nuestro en este caso nuestro recién nacido lindísimo lindísima muy buena la propuesta y le comento también a la gente que muy pronto sale una revista de globos con distintas propuestas también así que prontamente así así es estamos trabajando sobre eso y bueno si dios quiere pronto vamos a estar en los puestos diarios y revistas tal cual muchas gracias roberto no por favor gracias bueno señoras y ahora se nos terminó el tiempo pasa rapidísimo bueno buen fin de semana pasen lo lindo disfruten de su tiempo lean descansen estén con la familia amigos los quiero muchísimo un beso enorme yo estaré lunes como todos los días si dios quiere a la misma hora esperándolas pásenla bien las quiero mucho chao hasta el lunes